¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Hoy estamos en el mapa de Villa Jugando con Thunderbird, amigas y amigas Así que nada, vamos a ver qué tal sale Esta partida, de momento llevo Dos partidas jugadas, diría, con esta 3 Pero de momento llevo dos partidas jugadas Y literalmente Todas perdidas, ¿eh? Así que bueno Veremos a ver qué tal, si hoy día Lunes es mejor día que Sábado y domingo, porque la verdad que no ha salido Absolutamente nada estos días, pero oye No importa, porque aunque empiece Mal la cosa, puede acabar bien Así que nada, vamos a ver cómo Cómo va esto, gente, vamos a darle caña Y vamos a ver qué podemos hacer, amigos Let's motherfucking go Ok, perfecto, vamos a poner una Thunderbird Por aquí, me he puesto Thunderbird porque me apetece Sinceramente, yo que sé, la veía que No sé, la veía muy sola y digo, tío, me apetece pillarme a Thunderbird Así que no la vamos a pillar Perfecto, vamos a poner esto por acá Me gusta, y vamos a ver qué podemos Hacer, ¿no, chavales? Vamos allá, ¿no? Vamos a salirnos un poquito fuera de punto, ¿no? Inclusive Vamos allá, ¿no? Vale, del Tiri, toma, hostia ¿Dónde es eso? Vaya hostia, le ha pegado Vaya hostia, le ha pegado Roja No Sí ¿Vaya hostia, Roja? ¿Vaya hostia, Roja? ¿Vaya hostia, Roja? ¿Vaya hostia, Roja? ¿Vas a estar aquí? Vamos a aguantar aquí Último agente de irliado de pie Solo está vivo uno de los atacantes Vamos Primer Ace del día gente La cosa no es como empiezo Sino como acaba Algo de eso era así ¿no? Habíamos dicho que era así ¿no? Y la cosa empieza a ir bien La cosa empieza a funcionar Primer Ace del día Ahí lo tenemos con Thunderbird Amigos y amigas ha sido La operadora que ha decidido Que Ubi Me la ponga delante para yo poderme Hacer el primer Ace del día Genial por mi perfecto Así que amigos y amigas esto comienza Bastante bastante bien Así que chavales Vamos a ver como transcurre El inicio de esta partida pero de momento Empezamos bastante bastante bien Como me gusta amigos Como me gusta Perdonar por si no he comentado mucho Porque he estado en una situación de decidir De entrar en muchas decisiones Y sinceramente yo creo que he tomado una buena decisión En coger y dar la vuelta al punto En vez de quedarme en L O en la zona de Roja ¿no? ¿Por qué? Porque me pueden pusear fácilmente de ahí O también Meterme para el punto Si me meto para el punto Yo creo que es la peor decisión de todas Porque te pueden hacer un buen sándwich ahí ¿Sabes? Te pueden hacer un sándwich los dos ahí fácilmente Y yo creo que es un poquito intear la verdad Así que yo creo que lo que he hecho Ha sido la mejor opción Yo creo que meterse en punto Era una mala decisión Yo creo que quedarte en L Era una mala decisión Y yo creo que quedarte en Roja En escaleras principales También era una mala decisión Sinceramente Así que yo creo que lo hemos hecho Bastante, bastante bien amigos Así que la verdad que no nos podemos quejar No nos podemos quejar ¿Dónde está ahí dentro de este, tío? Lo arrepes tú, ¿no, amigo? Perfecto Me gusta Vale, vamos a poner esto aquí Ok Y vas a colocar otra Otra esta aquí, ¿no? Ya aquí estamos Aquí, ¿no? Perfecto Me gusta Está grabando todo bien Todo perfecto ¡Vamos ahí, mis chavales! ¡Venga, va! Vamos a ir ya Perfecto Ok Vamos a ver qué podemos hacer, amigos Ojo, aquí Ojos, Roja también Vale Al Bandit le quiere ayudar Se ha dropeado No De verdad Nadie está cubriendo la puerta, tío Nadie estaba cubriendo la puerta Gente, teníamos muchos sitios En los que me podían entrar Y sinceramente El Bandit tampoco ha hecho de su parte El Smoke tampoco ha cubierto nada El Dock tampoco estaba cubriendo nada Estaban cubriendo zonas Donde no había nadie Donde no estaban pusheando Y sinceramente Pues se han pegado una ruseada Han entrado todos a punto Yo sinceramente quería Me iba a cargar a esta mar con el C4 Pero necesitaba echarme un poquito para atrás Porque estaba la bomba en medio F, la verdad Es lo que hay Sinceramente Pero bueno No pasa absolutamente nada, chicos A ver, aquí lo lógico sería Pillarse una Una Aruni, ¿vale? Quiero ganar esta partida Así que nos vamos a pillar una Aruni, chavales 100% Vamos a pillarnos una Aruni ¿Por qué? Porque voy a hacer la típica esta de De... Ahora que se está haciendo muchísimo El armario y tal Que la hice en directo Y la verdad que funcionó bastante, bastante bien A lo mejor ahora me como una putísima mierda Pero vamos a intentarlo Que es lo que... Lo que de verdad cuenta, ¿no? Intentarlo Así que, chavales Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a refuerzar esto Y sobre todo quiero abrir Rápidamente la zona esta Antes que me la refuercen, ¿eh? Vamos a abrirla Antes que me la refuercen Porque no quiero Sinceramente Que... Eh... Pues eso Se me complique ahora Perfecto, chicos Me encanta Vale Haríamos aquí Perfecto Lo refuerza, lo refuerza Tranquilo Lo refuerza tranquilamente, amigo No te paga nervioso No te paga nervioso Tú no me refuerzas aquí Y yo estoy contento Perfecto, chicos Me encanta Tirete 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 Vamos a abrir aquí Vamos a romper Perfecto Diría que está Bastante, bastante bien Vamos a coger Esto por aquí Perfecto Vamos a poner Esto aquí Nice Y vas a colocar Esto aquí Perfecto Me encanta, chicos Ah, no se puede... F Lo puedes coger, amigo Gracias Ok Perfecto Vamos a abrir esto aquí también Y espero que los que me la tengan vigilada Por lo menos Bro, me he pegado bien El puño Me falta pegar un puño ahí Vale Ojo, escalea de astronomía Vale Vamos a aguantar, chavales Ojo, cierro, ¿eh? Ojo, cierro, cierro, cierro Uff Nooo Vale Malo Se complica Se complica, chicos ¿Dónde es eso? Malo Lo iba a disparar Y la Twitch me iba a matar Igualmente con el tron F Igualmente, gente Es lo que hay, la verdad Ah, me la pego bien ahí Estaba el pau escondido en estatua Diría Lo llegamos a ver La Valkiria y yo Y lo matamos, tío Porque íbamos a poxear juntos Y tal Pero F Ojo, porque esta partida Se puede Se puede ir un poquito A la shit, ¿eh? No te voy a mentir, ¿eh? Esta partida se puede perder Así que, chavales Vamos a llevar cuidado Vamos a intentar ganarla Nosotros vamos a perder De nuestra parte, eso sí Y vamos a ver si se ha ganado o no Eh, que es lo importante Así que, chavales Vamos a ver qué podemos hacer Venga, va Vamos allá, gente Vamos a llevar cuidado Porque creo que van a hacer spam pick No en esta puerta de aquí Sino en la de abajo Así que vamos a llevar cuidadito Porque A lo mejor Nos encontramos Vale, nada Perfecto, no hay nadie Ok, nice Está en la zona de arriba Está en la zona de aviación Vamos, chavales Así que vamos a ver qué hacemos Pero te quieres abrir puerta Gracias, tío ¿Vale? Juscaleras Está Hay un boquete aquí arriba, ¿vale? Por aquí no vas a entrar Hay un boquete aquí arriba Me está holdeando Ángulo Fíjate Ah, no Todavía no Vale, y tenemos ahí la con escopeta Uh, interesante Vale, yo no haría eso Pinteado Vale Hay otro más Hay otro más Y el Sledge No me consigue hacer Dar mi franja ¡Hay tres personas ahí! ¡Hay tres personas ahí! ¡Oh! No había nadie Lo que pasa es que me ha ruseado El S Aunque no escuchaba Porque estaba stuneado Estaba pinchado Y estaba anestesiado La verdad No podía hacer mucha cosa Pues no, al final El que leéis Se va a quedar en mano Sinceramente No va a servir Absolutamente para nada Eso sí Para fijarme un vídeo Así que Me da un poquito igual, ¿no? Nah, Efe Sinceramente No creo que esto se gane Aunque Si hace este tipo de cosas La verdad que Madre de Dios El mute sinceramente Muy inteligente no es Así que Ojo, cuidado Porque se la pueden hacer todavía Si los defensores Dicen de trolear Ahora está más complicada Porque queda un montaño Contra dos personas Pero Pero bueno Si el Maverick es listo En vez de estar droneando Se metería directamente en punto Mataría a los dos fácilmente Porque el otro estaría empanado Y se podría hacer la herlonda Pero Esto Va a definir La partida Esto Va a decantar la partida Para el equipo atacante Para el equipo defensor Perdón Como casteo Como tengo voz de caster Me gusta Como estoy hablando hoy Así que un placer Un placer gente Ya sabes que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo Bueno Nastrae Es lo que hay Al final El Ace No sirve Absolutamente para nada Pero si para sacarme un vídeo Así que amigos Amigas Nos vemos En el próximo vídeo Dejar un like Una suscripción Es totalmente free Vamos Pórvora Díselo Antonio Federico Fran Vamos ahí Nada No pueden hacer nada Tipo No puede hacer nada Este La verdad Vaya planta Loco ¿Por qué juegan así? Literalmente ¿Por qué juegas así? Un placer como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Gente Muchas gracias por el apoyo Adiós Adiós Chao Buena hostia La verdad Nos vemos Adiós Ah no Que queda una ronda más Yo me parto la polla Queda una ronda más Y yo ya estaba Darte por perdido esto Bueno Esto realmente Hostia puta Que tendría Que ahora mismo Que te Bueno De verdad Que No sé Me gustaría saber Que estaríais Estaríais pensando Vosotros Ahora mismo Literalmente Pero bueno Nos vamos a pegar una ruseada Esta ronda como si no estuviera La verdad A lo mejor la gano Pero me voy a pegar Una ruseada Sin dronear Sin hacer absolutamente Nada Royo kamikaze Del tiri Y que sea lo que Dios quiera Así que Gente A ver Queda todavía una ronda Yo quiero acabar Demasiado temprano Vamos a ver Que pasa Venga va Vamos allá Vamos allá amigos Ruseada Por abajo Yo creo Bueno no Vamos a rusear Directamente por atrás Yo creo Me voy a pegar ruseada Por atrás Es que Es que sabes Que va a pasar En principio Ah no Si está en trofeo Vamos a tomar Voy a cambiar el cargador Tengo una persona por aquí Voy a olvidarme de ella No lo mato Ahora si Nada chicos He tomado una mala decisión He tomado una mala decisión Chicos El casca Literalmente es un Little Pushy Es un Little Motherfucking Pushy Es un Little Motherfucking Pushy No entiendo al casca La verdad Pero sea una persona Y tú no subes Como un loco por roja Bueno Vale Impresionante O aunque sea apuntando O lo que sea Que a lo mejor me matas Lo entiendo Pero que te quedes Que no pushes Que literalmente te quedes En las escaleras Impresionante Increíble Gracias por ver Like y suscripción Es muy apreciado Y eso es todo Gracias por ver Muy bien Muy apreciado Y Nos vemos En 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 Siguiente Vídeo Un placer Y nos vemos Adiós Adiós Ahora si que si Vamos Vaya F Nos vemos Chau Chau